Este día 24 de junio, recordamos el nacimiento y vida de Juanita Kigley. Nació el 24 de junio de 1931. Falleció el 29 de octubre del año 2017. Juanita Kigley fue una actriz infantil estadounidense en películas de la década de 1930 y 1940. Tenía una hermana llamada Rita Kigley, que también era actriz infantil. Juanita Kigley fue catalogada como Baby Jane en varios papeles tempranos. Su debut en la pantalla fue como la hija de tres años de Claudette Colbert en Imitación de la Vida de 1934. Luego pasó a interpretar papeles destacados en varias películas, incluido El hombre que reclamó su cabeza de 1934, y fue la sobrina de Jane Harlock en Riffraff de 1936. Kigley se convirtió en una cara familiar para los cinéfilos de la época, pero los papeles principales para los niños tan pequeños eran pocos, y a menudo interpretaba papeles pequeños como papeles destacados. Fue una de las estrellas infantiles más populares de su época, y fue la estrella más joven de Universal Pictures en 1934. Kigley participó brevemente en la serie de películas Organ. En 1940 fue la protagonista invitada de New Popular, cuando interpretó a Sally, quien brevemente le quita a Alfalfa, interpretado por Kyle Switzer, a Darla Hood. Dos años más tarde, repitió el personaje en Going to Press de 1942. Fue la única vez en la era de la Metro-Golden-Major donde la protagonista femenina fue interpretado por alguien que no era Darla Hood, que había dejado recientemente la serie, o Jeanette Burstam. Kigley actuó junto a su hermana mayor, Rita Kigley, en Whispering Prospects, de 1943. Hizo solo unas pocas apariciones después de National Velvet, la última en 1950. A la edad de 20 años, en agosto de 1951, se convirtió en hermana religiosa católica. Juanita Kigley murió en South Borough, Massachusetts, el 29 de octubre del año 2017, a la edad de 86 años. Esto fue parte de la vida e historia de Juanita Kigley, recordando la fecha de su nacimiento, este día 24 de julio. Para el cine, la tele y Miki Andoni.